Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Para mí todavía es un inicio de año y yo recuerdo hace pocas semanas, cuando cerrábamos el año pasado, cuando uno compartía con algunos hermanos e incluso yo enviaba mis últimas palabras del año al equipo que sirve en el Ministerio de Jóvenes aquí, dando gracias al Señor, dando gracias por el esfuerzo de cada hermano y hermana. Y yo cerraba ese mensaje que les enviaba con una frase que tú y yo usamos mucho y todo cristiano muchas veces la utiliza. Es una frase bíblica que dice, Ebeneser, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y esa frase la usamos, ¿verdad?, en muchos momentos importantes. La usamos en bodas. Yo ayer estaba en una boda. Y la usamos allí, verás, hasta aquí nos ayudó el Señor. Por fin la sierva. O el sierva. A veces la usamos en graduaciones, en metas que hemos logrado. En la crianza de nuestros hijos, cuando por fin ya salen de la casa, se mudan y los padres dicen, hasta aquí nos ayudó el Señor. Bueno, hay muchos momentos, nos movemos a veces de un país a otro. Y yo también la he escuchado hasta de personas tiradas en un chelón con la barriga llena después de haber comido, diciendo, hasta aquí me ayudó el Señor. Caramba. En fin, hay tantos momentos. Pero lo que me quedé pensando cuando le envié ese mensaje al equipo de siervos de jóvenes fue, oye, yo utilizo esa expresión en varias ocasiones, pero no recuerdo claramente cuál es el contexto en la Biblia donde está. Sé que fue Samuel que la dijo, ese profeta y a la vez último juez de Israel, pero no recuerdo claramente. Es posible que usted sí, pero yo no lo recordaba. Y me dirigí a ese pasaje, leí su contexto, comencé más atrás y más atrás, hasta que leí todos los capítulos de primera de Samuel desde el 1 al 7 y pude entender y sacar el provecho de lo que Samuel quiso decir en ese momento. Y esa frase tiene ese contexto maravilloso que vamos a ver hoy, pero con mensajes muy relevantes para nosotros en el día de hoy como hijos de Dios. Y yo quisiera que usted, según a mí, leer primera de Samuel, capítulo 7, del 12 al 14. Dice así. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mispah y Zen. Y la llamó Ebenezer y dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y los amorreos. Ebenezer, piedra o roca de ayuda. Ese es su significado en hebreo, el idioma original. Dios había sido esa piedra, esa roca inconmovible de ayuda para este pueblo. Y al solo leer ese pasaje uno puede entender, bueno, eso fue la gran victoria que obtuvieron en esos versos. Sin embargo, tiene muchas más implicaciones. Y me preguntaba, ¿qué es lo que lleva a Samuel en toda su expresión a decir esto? ¿Y cuál es la relevancia que fue colocada, verdad, por la cual fue colocada esa roca allí? Y hay una realidad clara y con esto, verdad, le resumo el mensaje de hoy. Y es, Dios se mostró como su roca de ayuda, pero no sin antes tratar con su corazón. Su corazón arrepentido, perdón, su corazón pecador y no arrepentido. Y después él llegó a ser esa roca de ayuda. Así que hoy hablaremos bajo ese tema, nuestra roca de ayuda. Y lo interesante es que Samuel llama a ese lugar, a esa piedra, a Ebeneser, pero había otro Ebeneser previo a esa piedra y previo a ese lugar. Y lo que nos lleva a reflexión es que ese otro Ebeneser, el primer Ebeneser, fue un lugar de derrota. Y no cualquier derrota. Una derrota humillante, avasallante y frustrante. Y hoy vamos a dividir nuestros temas, nuestro título de hoy en esas partes. Uno, Ebeneser, lugar de derrota, ese primer lugar. Ebeneser, lugar de quebrantamiento, que es el segundo Ebeneser. Y también Ebeneser, lugar de victoria. Y vamos a entrar inmediatamente a Ebeneser, el lugar de derrota. Ese primer Ebeneser, ¿qué pasó allí? Y uno sabe que Primera de Samuel, ¿verdad? Inicia con Ana, la madre de Samuel, siendo estéril, no teniendo hijos. Y Dios le concede un hijo después de clamar a Dios. Y ella lo dedica a él y lo entrega al sacerdote Elí en el templo. Una madre que entrega a su hijo. Eso es algo admirable. Ese hijo se mantuvo en contacto con su madre y Dios le dio más hijos a Ana todavía. Pero Elí era ya un hombre viejo. Pasaron los años y sus dos hijos crecieron y le ayudaron en la labor de sacerdote. La condición de estos sacerdotes era oscura, como la condición de Israel en ese tiempo. La Biblia nos muestra esa condición en Primera de Samuel, capítulo 2, del 12 al 17. Vamos a estar leyendo muchos pasajes de Primera de Samuel. Así que vamos allí. Aquí está la condición, dice en el verso 12. Pero los hijos de Elí eran hombres indignos. No conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de tres dientes en su mano, mientras se cocía la carne. La introducían en la cazuela, la olla, la caldera o el cardero y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en silo con todos los israelitas que iban allí. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio, da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente carne cruda. Y si el hombre decía, ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras. Él respondía, no, sino que me la darás ahora y si no la tomaré por la fuerza. Verso 17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque despreciaban la ofrenda del Señor. Sacerdotes, encargados de representar al pueblo delante de Dios y viceversa. Ellos tomaban de la ofrenda para comérsela a ellos en lugar de dársela a Dios. Y llama la atención, como muchos de nosotros nos gusta, ¿verdad? Ellos pedían la carne cruda antes de que se cociera porque ellos querían la grasa. ¿Usted come grasa, hermano? Lamentablemente yo, sí. Le gustaba esa carnita, ¿verdad? Bien sazonada y jugosa. Y se la quitaban. La ofrenda de Dios la tomaban para su placer. Y el pasaje dice que con esto despreciaban la ofrenda que era para Dios. No solo eso, el verso 22 de este mismo capítulo nos describe otra acción de estos hijos. Dice, Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Y cómo se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la tienda de reunión. La tienda de reunión era el tabernáculo, como le decimos, una tienda hecha de tela, pero con instrumentos sagrados ahí dentro y donde se ofrecían sacrificios a Dios y se adoraba a Dios. Y habían allí siervos y siervas que ayudaban en todo lo que se hacía. Y estos sacerdotes, representantes de Dios, que dirigían las cosas santas, se acostaban con las que servían allí y despreciaban la ofrenda de Dios. Esto era algo muy serio. Esto era algo vergonzoso. Y yo no me imagino el corazón de Dios. Pero sí sabemos que la derrota que vamos a ver en los próximos versos tiene todo sentido. La palabra les llama hombres indignos. Allí la expresión indigno está traducida para nosotros entenderlo. Porque si la hubieran dejado en el original, nosotros no entendiéramos. Allí lo que quiere decir eran hijos de Belial. Y le llamaban así a toda persona con un carácter completamente profano, corrupto, oscuro. Belial era como el genio perverso del universo. Esta deidad que representaba el egoísmo, la bajeza, la corrupción de carácter. Hijos de Belial eran estos sacerdotes. Yo mientras leía lo que significaba esta expresión, me llevó a un momento donde Ana, está la madre de Samuel, cuando está allí llorando por un hijo en el templo y el sacerdote Lee le escucha, él entiende que ella está borracha, ¿cierto? Y la expresión que ella usa para defenderse es, yo no soy hija de Belial. Yo no soy de esas corruptas, de esas profanas. No, 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 yo estoy aquí llorando por clamor, por un hijo. Hijos de Belial. Y hay una razón, que el pasaje claramente lo dice. Verso 12, ellos no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Allí está la raíz de su indignidad. No conocían al Señor ni la sobriedad del llamado que ellos tenían como sacerdotes. Y yo me quedaba allí pensando, ¿verdad? Pero ellos eran sacerdotes, judíos, desde su niñez son instruidos en la ley de Dios. Y más aún, si son sacerdotes, son entrenados en esa ley y para manejar las cosas santas de ese Dios. ¿Cómo es que no le conocían? Y es que, hermanos, es posible saber mucho de Dios sin conocer a Dios. La Biblia nos muestra que hasta los demonios no solamente conocen a Dios, sino que creen y tiemblan. Satanás mismo usa la palabra de Dios como un maestro perverso, pero la domina a cabalidad, pero para mal. Y lo hizo en la tentación con Jesucristo. Se puede conocer mucho acerca de Dios sin conocer a Dios. El pastor John Piper, hablando de esto, dice, ¿Puedes leer teología 10 horas al día por 40 años y no conocer a Dios como hermoso, como aquel que satisface completamente o como el más grande tesoro de tu vida? ¡Uf! ¡Qué triste, hermanos! Mentes instruidas, con pasajes que lo conocen, que tú vienes a darle un consejo y dirían, yo sé eso. Pero no conocen al Dios detrás de esa palabra. Así eran estos hombres. Nosotros tenemos que recordar, hermanos, que el principal llamado de nuestras vidas se resume en conocer a Dios según su revelación y vivir conforme a ese conocimiento. Allí está el resumen de nuestra vida como hijos de Dios. No tiene sentido conocerle o conocer de él sin vivir conforme a ese conocimiento. El pastor citaba Jeremías 9.24 hace unos domingos atrás. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. ¿Y cómo eres, Señor? El mismo pasaje lo dice. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Por estas cosas me complazco. Así soy. Quien quiere gloriarse, conózcame y entiéndame que así soy. Estos hijos de él y no conocían a ese Dios que ama la justicia, lo recto y la misericordia. Por tanto, una vez más, es evidente que del conocimiento que se habla aquí no es de un conocimiento teórico. Como dijo el pastor Héctor hace una semana, no es un conocimiento craneal solamente, sino un conocimiento que vaya más allá de las palabras y que lleve a transformación, a santidad, a amor por Dios. Considerando el proceder de estos hijos de Lee que eran sacerdotes, pero con un proceder corrupto e indigno, yo me quedaba pensando y es como contradictorio, ¿cierto? Pero me revisaba yo mismo y pensaba cuántas veces yo me llamo cristiano o nos llamamos cristianos. Y por el otro lado andamos muy lejos de esa declaración. ¡Qué contradicción! Y es que la falta de conocimiento de Dios, un conocimiento que sea personal, bíblico, pero transformador, es la raíz de nuestras más grandes incongruencias, hermanos. Haz memoria de los momentos en que tú has pecado contra Dios. Haz momentos de esas ocasiones cuando has caído, has hecho lo que tú querías, pero el Espíritu Santo comienza a mostrarte, has pecado, estás mal. Y allí el sabor que te queda es, pero yo soy tu hijo, Señor, ¿por qué hice esto? Esto es incongruente con lo que tú has hecho por mí. La falta del conocimiento de Dios es la raíz de nuestras más grandes incongruencias, pero también de nuestros actos más vergonzosos, como es el caso de estos hijos de Elí. Oh, hermanos, yo no obvio de que estos son líderes, sacerdotes que sirven a Dios. Y yo me quedaba pensando, yo y otros de mis hermanos que están aquí, servimos a Dios. Administramos las cosas santas. ¿Será posible que Dios nos pase una evaluación en algún momento y que llegue a concluir, no me conocen ni andan de manera digna del ministerio que yo les di? ¿Será posible? Y es que cuando nosotros podemos alejarnos del pecado es porque tememos a Dios. Pero cuando tememos a Dios es porque conocemos a ese Dios. O sea que no es posible llegar a alejarme del pecado sin temerle y conocerle de manera más profunda y personal. Así que si hay algo que yo quiero motivarte hoy, hermanos, es a orar profundamente. Señor, dame más y más conocimiento de ti. Muéstrate a mi vida cada vez más. Pero dame de un conocimiento que me lleve a amarte, a atesorarte, a vivir diferente en santidad. Un conocimiento que me lleva a ser más como tú, Señor. Así era la condición de estos líderes y Elí no iba muy lejos. Era un hombre bueno o como diríamos bonachón, nunca en contra de la obra de Dios. Sin embargo, tenía un problema de firmeza de carácter en su casa. Elí, si leemos cómo él le llama la atención a sus hijos porque él se entera de lo que está ocurriendo, nosotros pudiéramos decirle, como decimos en dominicana, que él le pasó un paño tibio. Le dicen, mis hijos, así mismo le dicen, mis hijos, ¿cómo ustedes están haciendo eso? No voy a leer todo ese pasaje porque no tenemos tiempo. Pero fue algo superficial. Ante la gravedad de lo que ellos estaban haciendo, ante un Dios santo, 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 este padre encargado y supervisor de estos hijos, lo que hace es tratarlos con ligereza. No es de sorprenderse que varios mensajes llegaron a Elí después de eso. Un hombre de Dios que no se menciona cuál es su nombre, lleva un mensaje de parte de Dios y otro, la visión que Samuel tiene, llegan a Elí con estas reprensiones. Verso 29 de este capítulo 2. ¿Por qué pisontea mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí? Hay un amor que tú tienes por tus hijos, que es bueno que todo padre lo tenga. Sin embargo, hay una honra que le estás dando a ellos que me corresponde a mí. Verso 34. Y para ti, esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ophni y Fines. En el mismo día morirán los dos. Estás anunciado, Elí. Había apatía en Elí, negligencia para dirigir y corregir a sus hijos. Y en la visión de Samuel, en el capítulo 3, verso 13, nosotros vemos claramente otra explicación. Dice, este mensaje es para Elí. Porque le he hecho saber a Elí, ¿verdad? Que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Si hay funciones o responsabilidades claras que tenemos como padres amados, es de amar, cuidar, proveer, nutrir, proteger a nuestros tesoros e hijos. Sin embargo, una de las más importantes es ser piedra de tropiezo para el pecado. Es ser de estorbo cuando el pecado está reinando en la casa. Ellos en algún momento van a hacer lo que quieran. Pero nunca, que nunca lleguen a decir, mi padre no me dejó tranquilo o mi madre. Siempre se puso delante. Siempre me llamaba la atención. Esto es algo que Elí no hizo. Se olvidó de esa labor. Esta era la condición de los sacerdotes y del propio padre de los sacerdotes. Ahora vamos a ver la derrota que viene debido a esa condición. Y veremos también la condición del pueblo. En el capítulo 4, versos del 1 al 2, nosotros vemos esta primera derrota. Cuando Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos, acampó junto a Ebenezer, el primer Ebenezer, a 20 millas del otro. Mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a cuatro mil hombres en el campo de batalla. Derrota. Y si usted y yo estamos familiarizados con la palabra, los hombres de Dios que lideraban al pueblo cuando tenían una derrota como esta, lo que hacían era ir donde Dios, consultar a Dios, pedir su escrutinio y entonces corregir lo que está mal que causó esta derrota. Y aunque en los versos siguientes parece algo como que similar, no es lo mismo. Versos 3 y 4 del capítulo 4, respuesta del pueblo y los ancianos. Cuando el pueblo volvió al campamento después de esa derrota, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Ellos sabían que Dios estaba en la ecuación, sin embargo, actuaron sin consultar a Dios. Oigan, la respuesta, la solución. Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. ¿Quién los va a librar? El arca. Verso 4. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los jerubines. Y mira quiénes lo trajeron en el arca. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca. ¡Uy! Yo no sé cómo no cayó fuego en ese momento. Pero Dios tiene sus formas y sus tiempos. Lo que nos llama la atención era esta confianza que ellos tenían en el arca de Dios, olvidándose del Dios del arca. En momentos anteriores, el arca había estado allí presente cuando se abrió el río Jordán para entrar a la tierra prometida. El arca había estado allí presente para la guerra contra Jericó, donde los muros cayeron. Pero en cada una de esas ocasiones, Dios instruyó, pongan el arca allí. En esta ocasión, ellos decidieron, vamos a buscar el arca, que con eso está resuelto, mi hermano. El arca fue tratada como un amuleto, como un truquito para que esto funcione. Y ellos presumieron, usando este símbolo externo de la presencia de Dios, en lugar de revisar su corazón delante de Él. Oh, hermanos, y qué grandes errores nosotros cometemos cuando usamos las cosas de Dios, pero nuestra relación con Dios está mal. Usamos esas cosas para nuestro deseo, pero estamos lejos de Dios. Podemos tener otros cinco minutos de devocional al inicio del día para que me vaya bien. ¿Será para eso el devocional? ¿El tiempo con Dios de oración? Es bueno tenerlo y debemos tenerlo, pero ¿será para eso? Voy a tener la Biblia abierta con el sábado 23, allá en la mesa de la casa, ahí en el centro de la sala. Eso hace que los espíritus se van. ¿Será para eso que la palabra de Dios nos ha sido dada? Y podemos hacer una lista de hasta venir a la iglesia, de orar, de servir y muchas otras cosas que la utilizamos como amuletos para obtener nuestros deseos delante de Dios. Y estos no son los medios de Dios para llegar a conocerle. No son amuletos, es para eso, para una relación con Él. El arca era para eso, para una relación con Dios. Así es la Biblia, así es la iglesia y así todo lo demás. No entendieron esa distinción. Y entonces vemos cómo esta conducta del pueblo también lleva a la segunda y grande y profunda derrota. Capítulo 4, 10 y 11, dice Los filisteos pelearon, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30 mil soldados de a pie. El arca fue capturada y murieron Ophni y Fines, los dos hijos de Elí. Por primera vez y única en la historia del pueblo de Dios, el arca no estaba donde debía estar. La derrota no quedó allí, sino que Elí, al enterarse de todo lo que ocurrió, es asombroso. El mensajero llega corriendo, sucio. Ya Elí debía suponerse que no le fue bien a Israel. El mensajero le informa de que sus hijos murieron, pero Elí dice la palabra que cuando se enteró de que habían capturado el arca, es como si él sabía, mis hijos en algún momento ya van a llegar a su muerte. Pero el arca, Elí dice el verso 18, cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta y se rompió la nuca y murió. El gran sacerdote Elí, una de las esposas de uno de los hijos de Elí, también muere, pero antes de morir, da a luz, estaba embarazada y da a luz y muere. Y oigan bien lo que dijo, lo que ocurrió con ella. Ella, al oír la noticia de que el arca había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz. Pero llamó al niño Icabod y dijo, se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Esa palabra tiene un perfecto resumen de cómo quedó Israel. Derrotados por los filisteos dos veces, sus líderes espirituales muertos y miles más del pueblo. El arca del pacto en mano de sus enemigos y Dios se alejó de ellos. Realmente, este primer Ebeneser fue un lugar de derrota. Pero vemos las causas y las razones. Vamos a pasar al segundo Ebeneser ahora. Ebeneser, un lugar de quebrantamiento. Vamos a tratar de resumir lo que ocurrió con esta arca que se llevan los filisteos. Ellos llevan un botín. Lo derrotamos y nos llevamos a su Dios. Y lo ponen allí, ¿dónde? ¿Dónde están los dioses de ellos? Al lado del otro Dios, Dagón. Y allí se quedan. Ahora vamos a usar este Dios también como estamos usando a Dagón. Y usted conoce la historia de que el primer día, Dagón está en el suelo, la estatua de Dagón. Y ellos se preguntan, ¿qué pasó? Y la ponen de nuevo de pie. Al segundo día, la estatua de Dagón en el suelo, sin cabeza y sin manos. Y ellos se preguntan, ¿qué es esto? ¿Sacan esa cosa de aquí? Y sacaron el arca de allí, la pusieron en otro lugar y allá tumores le salieron en las pieles a esa gente. Saquen esa cosa de aquí, lo mandaron por otro lado, enfermedades y muerte. Saquen esa cosa de este pueblo. Y la mandaron fuera del pueblo de los filisteos, la montaron en dos vacas en un carro. Y como decimos los dominicanos, que se vaya por ahí a lajón. A lajón de Dios. Porque fue al azar. Y al azar, la carreta llegó al pueblo judío de nuevo con el arca. Si hay algo claro, es que los filisteos se iban a dar cuenta de que el Dios, cuya presencia estaba representada con esa arca, no era como los dioses de los filisteos. Él era el Dios verdadero. Él es el Dios verdadero. Nuestro Dios, a diferencia de esos dioses, no puede ser manipulado ni controlado. Él gobierna. Él decide. Veinte años pasaron sin que el arca haya vuelto a la tierra. O perdón, siete meses con los filisteos. Después de allí, llega a una tierra judía ya, pero no al lugar de origen, Siló, sino que se queda allí en ese lugar por diversas razones. Y es que la gente que recibe el arca está aquí. Pero se olvidaron de las instrucciones de Dios para el manejo del arca. Y comenzaron a abrir el arca y a chequear lo que había dentro del arca. Usted sabe lo que le pasó al último que tocó el arca, ¿verdad? Que no era un sacerdote, un levita. Pues en ese lugar, todas esas personas, de allí, fallecieron cincuenta mil por tratar las cosas de Dios de forma ligera. Sin embargo, ellos se hacen una pregunta que ya muestra algo que por fin se están dando cuenta. Y la pregunta es, después de tanta muerte, déjenlo ahí, nadie lo toque. Ellos se preguntan en el capítulo 6, verso 20, ¿quién podrá estar delante del Señor, este Dios santo? ¡Bingo! Por fin alguien está entendiendo. ¿Los hijos de Elí? No, no tratan a Dios como santo para nada, ni a su ofrenda como santo. Elí tampoco, el pueblo tampoco. Y ahora, lamentablemente, a través de la aflicción y el dolor, es que ellos abren los ojos y dicen, este Dios es santo, hay que actuar con temor. Allí, en ese lugar, se quedó 20 años entonces. Incluso iba a pasar 20 años más hasta que el rey David puede llevarla a Jerusalén. Pero 20 años estuvo allí y en esos 20 años, el pueblo de Dios comienza a hacer lo siguiente. Capítulo 7, verso 2, segunda parte. Y toda la casa de Israel añoraba al Señor. 20 años, me imagino recordando lo que hicieron, la consecuencia, el pecado, Dios lejos de ellos, y ellos añoraban al Señor. Esa palabrita allí, añoraba, tiene tantas implicaciones que yo lo que decidí hacer para ayudarnos a entender es buscar varias versiones de la Biblia. Esta fue la nueva Biblia de las Américas. Reina Valera, del 60. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Añoraban en pos del Señor al Señor. Ahora, lamentaban en pos del Señor. Toda la casa de Israel, también Reina Valera, pero del 2015. Toda la casa de Israel gemía por el Señor. Añoraban, lamentaban y gemían. Nueva traducción viviente, un lenguaje más actualizado. Todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. ¿Ustedes están dando cuenta de algo, hermanos? Ellos añoraban, lamentaban, gemían, no por el arca. Estaban ahora añorando al Señor, a Dios mismo. Notaban, notaban su ausencia. Notaban la restricción de su trato. Dios no está con nosotros. Añoramos tu presencia. Y se lamentaban. Y ya sabían que el truquito del arca no era lo que les daba la victoria. Era tener a Dios de su lado. Que les daba eso. Y hermanos, alguien una vez dijo, nunca sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es todo lo que tienes. Sin embargo, en este contexto pudiéramos readecuar un poco la frase. Nunca sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que teniéndolo todo, Dios es lo único que te falta. Ellos ya no, por 20 años no pelearon con los filisteos. Estaban en su tierra, con su familia. Pero se lamentaban que Dios no estaba allí. Y es que para un verdadero hijo de Dios, para el pueblo de Dios, hermano, tú puedes ser prosperado, que te vaya bien en todos los lugares. Pero sin Dios no está contigo, tú siempre vas a estar. Señor, te necesito. Necesito arreglar mis cuentas contigo. Porque aunque tengo todo, sin ti no tengo nada. No tiene sentido. Así estaban ellos, lamentándose por el Señor. Entonces, Samuel lidera ese momento de quebranto. Dice el verso 3 del capítulo 7. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel. Si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros a Astarot y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Y Él los librará de la mano de los filisteos. Manos, hay lamento y dolor porque Dios no estaba. Pero Samuel no se queda allí. Ay, sí, sigan lamentando. No, no, no. Es bueno el lamento cuando has fallado a Dios. Pero la meta de Dios no es que te quedes lamentándote por tu pecado todo el tiempo. Es que actúes. Es que te vuelvas a Él. Es que trabajes con eso que te ha apartado de Él. Y que tu corazón sea solo de Él. La religión verdadera no solo es una cuestión de emoción, sino también de la voluntad. ¿Cuántos? A veces nos quedamos allí. Ay, si yo no hubiera cometido ese error. Ay, Señor, qué vergüenza. Qué vergüenza traje a tu nombre. Porque, sí, hermanos, eso es parte del arrepentimiento genuino. El lamento por el pecado. Pero Dios no quiere que te quedes allí. Dios quiere traer palabra de Dios diciéndote, si verdaderamente tú te vuelves de todo tu corazón y tratas con los ídolos de tu corazón, diriges tu corazón a tu Dios y sirves solo a Él, tendrás respuesta de Él. Y eso es lo que ocurre. Eso es lo que pasa cuando en el verso 4 nosotros vemos, Y ellos, además, en este pasaje, confiesan su pecado. Se lamentaron, pero lo confiesan y piden a Samuel que oren. Y es que una señal, además del lamento, de un verdadero arrepentimiento, es que podemos ver el pecado en su correcta dimensión. Ya no es que yo tengo un problema. Ya no es que yo cometí un error. No, es que yo fallé, yo tuve una caída. A veces así trabajamos o hacemos frente al pecado. No, cuando tenemos una correcta dimensión del pecado, la vemos como una mancha contaminante que nos afecta, nos corrompe hasta el alma, hasta el punto de que si lo dejamos así, nos llevaría a la muerte espiritual. Esa es la correcta dimensión del pecado. Y por eso ellos ahora son llamados a volverse a Dios y apartarse de esos ídolos. Y hermanos, para nosotros hoy en día, cuando escuchamos de esto, de dejen a sus ídolos, nosotros solamente nos imaginamos, bueno, es simple, ellos solamente tenían que agarrar las estuatuas, romperla, botarla y ya, dejaron los ídolos. No, hermanos. Todo aquel que tenía ese tipo de ídolos, su vida giraba en torno a esos ídolos. Que llueva para que la cosecha se dé, vamos al ídolo. Que me vaya bien con esta situación, vamos al ídolo. Y todo era en torno a ese ídolo. O sea que cuando Samuel le llama a tomar esta decisión de quitar de entre ustedes los dioses extranjeros y a Starot, era un cambio de vida. Era que quita todo eso y ponga a Dios y que tu vida gire en torno a Él. A Starot era una diosa femenina y dioses extranjeros eran los baales que hemos escuchado varias veces. Entonces, aquí nosotros vemos que ellos ayunan en el verso 6, confiesan sus pecados y todas estas señales son como claras, o estas decisiones son claras de un avivamiento que está comenzando. Ellos se dieron cuenta que Dios es santo realmente. Ellos se lamentan. Eso es parte de un avivamiento que viene por el pecado. Lo ven en su correcta dimensión. Ellos confiesan su pecado y ellos comienzan a dejar el pecado atrás, romper radicalmente con esa forma de vivir. Ayunan y traen ofrenda a Dios. Oh, amados, gloria a Dios por los tiempos de lamento que nos llevan de vuelta al Señor. Gloria a Dios, porque muchos de nosotros no volveríamos hasta que Él, si Él no se pone de frente y nos quebranta. Este veneser no solamente era un lugar de derrota, ni un lugar de quebrantamiento, sino como leímos al inicio, es un lugar de victoria. Cuando un pueblo de Dios se arrepiente y se vuelve a Dios, tiene a Dios de su lado. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 7 del capítulo 7. Cuando los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Bispa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los israelitas tuvieron temor de los filisteos. Yo quiero recordarte algo. Los israelitas se habían reunido allí por convocatoria de Samuel para volverse a Dios y era para adorar y orar y confesar. O sea que era una reunión como esta. No era para la guerra. Era para adorar a Dios. Ellos no tenían armas ni estaban preparados para luchar con nadie. Ellos estaban ahí para adorar a Dios y traer ofrendas. Y allí vinieron los filisteos. En una reunión como esta no traemos pistola, ¿verdad? Por si acaso. Usted la deja en su casa y puede ser que algún inseguridad tenga por allá afuera. Pero nadie está preparado. Si viene un ejército por aquí con armas, estamos feos. Y por eso ellos tenían temor. Estaban temblando. Y yo me hacía la pregunta, hermanos. Y yo no sé si tú has estado en esa posición. Pero justo ahora que ellos están arrepintiendo, que vuelven al Señor y van a arreglar sus caminos. Ahora que vienen a la prueba. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Ahora que yo me voy a comprometer con Cristo, de verdad. Ahora que yo le voy a entregar mi vida. Ahora que yo voy a dejar esas cosas y me voy a buscar al Señor, de verdad. Y de repente, como si fuera coincidencia, se levantan los problemas en la casa. Se levantan más las tentaciones. Las situaciones en el trabajo se complican. En fin, situaciones ocurren que tú dices, pero ven acá, mejor no busco el acrito ya. No, no llegues a esa conclusión. Cuando esos momentos llegan, son usados por Dios. Para ver si esa fe, esa devuelta que tú hiciste para buscar a Dios es genuina. Para ver si en esta ocasión tú vas a buscar un amuleto o a Dios. Para validar si realmente nos vamos a alejar de Dios o vamos a perseverar en Él, no importa que tengamos temor. Para estar conscientes de que mientras estemos aquí hay una lucha, hay una guerra. En los momentos que buscamos a Dios y en los que no buscamos a Dios, pero estamos en guerra. Y tu fe puede ser probada. Y para recordar que mientras estemos en este mundo tendremos aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Y hablando de vencer, aquí viene la victoria. Versos 8 al 11. Entonces los israelitas dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, que cambio hermanos, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor y clamó Samuel al Señor por Israel. Y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel, pero el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos, los confundió y fueron derrotados delante de Israel. Sin armas, sin preparación para la guerra, pero con Dios de su lado. Antes con armas, preparados y hasta con el arca que buscaron, pero Dios no estaba de su lado y derrota. Cada palabra, cada expresión de la Biblia, hermanos, es importante. Samuel oró, pero tomó un cordero como completo holocausto y en medio de ese proceso, Dios le respondió. Este corderito de leche apuntaba a un cordero más glorioso y poderoso. Todo evento de sacrificio y de ofrenda en holocausto a Dios del Antiguo Testamento apunta directamente a la ofrenda de sacrificio más grande que haya podido existir. El cordero de Dios en la cruz. Cristo es el completo holocausto, la completa ofrenda por nuestros pecados y gracias a Él nosotros somos oídos como fue oído Israel en ese tiempo. A través de Él, no solamente logra rescate de nuestros problemas, sino la salvación completa de nuestra condenación. Bendito Cordero de Dios. Vamos cerrando con el verso que comenzamos. Verso 12. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre mis paisen y la llamó Ebeneser y dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Se entiende ahora la frase mejor? Es un Dios que tuvo que soportar a un pueblo rebelde, pecador, corrupto, con líderes oscuros, profanos. Un pueblo no arrepentido que usaba a Dios como ellos quisieran para lograr sus deseos. Dios los quebranta. Ellos se lamentan, se arrepienten, vuelven a Dios, claman a Dios, sacrifican a Dios. Dios les exponde y pelea por ellos. Dios se convierte en esa roca de ayuda, en ese Ebeneser, roca de socorro, de auxilio, de protección. No fue para nada por sus fuerzas, ni por sus tácticas. Fue por su ayuda. Dios les tomó de ser un pueblo sin gloria y cabot, a ser un pueblo Ebeneser con Dios como roca de ayuda. La pregunta para nosotros hoy es, ¿estarás tú en la condición de Icabod hoy? Donde sientes que estás sin la presencia de Dios. No sientes a Dios cerca porque lamentablemente has tenido un proceder que no es el que Él desea. Robert Bergen, un comentarista de los consultados, compartió esta cita. Todo lo que se perdió debido al pecado en el primer Ebeneser fue restaurado debido al arrepentimiento en el segundo Ebeneser. En el centro de esos dos está arrepentimiento genuino para con tu Dios, el volverse a tu Dios. ¿De qué formas, de cuántas formas ha sido Dios roca de ayuda para ti? Este era un símbolo claro, recordatorio de que Dios los libró antes y hasta aquí en el presente y lo haría en el futuro. Un pueblo infiel como tú y como yo. Rebelde, desobediente, pero tiene un gran Dios que no solamente es la ayuda para cuando viene la guerra, no, la ayuda comenzó mucho antes. Él les confrontó cuando estaban en pecado. Esos ayudan de parte de Dios, bendito sea Dios cuando nos confronta y nos hace ver mal. Él les quebranta, Él les perdona y entonces les da la victoria. Ese es el Dios que no rechaza a ningún corazón contrito y humillado. Tú te pones a buscar en la Biblia, hermanos, y no hay una sola persona, mujer o hombre, rey o siervo que se haya acercado a Dios buscando perdón que no lo haya obtenido. No importa la situación. Y yo sé que una de las preguntas que me llegan a mí muchas veces es, Joel, pero que la semana pasada yo fallé en esto y ahora tengo que ir donde el Señor otra vez y la anterior yo también fallé. ¿Tú crees que el Señor, hermanos, estamos hablando de los tiempos de los jueces? Samuel es el último juez. ¿Tú quieres que te resuma a los jueces en varias palabras? Pecado, juicio, salvación. Pecado, juicio, arrepentimiento y 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 salvación. ¿Tú crees que Dios te perdonará, sí o no? Si lo hizo con Israel. Vuelve a Dios de todo tu corazón. Quita los ídolos. Dirige tu corazón a Él. Y sírvele solo a Él. Y Él te abrazará. Él será tu roca de ayuda. No dudes en correr a Él. Tu carne, el enemigo, el mundo y todo te quieren convencer. Quédate así, brother. No hay esperanza. Pero Dios no es así. Por eso el mismo Spurgeon, predicando de este aspecto, dice, aquel que te ha ayudado hasta aquí, te ayudará durante todo tu viaje. No lo dudes. No lo dudes. Y lo más glorioso, hermanos, es que nos falta, yo iba a decir, nos falta un evidencer mayor todavía. Donde todos los que han creído en el Cordero Redentor, un día estarán por fin delante de su presencia. ¿Tú te imaginas ese momento? Y tú vas a poder decir allí, ¡Eh, venecer! Hasta aquí, tú me has ayudado. Yo no estoy aquí porque lo logré con mi fuerza. No, fuiste tú. Yo quiero llegar a ese venecer. Pero tengo que vivir, que Él es mi roca hoy. Refúgiate en Él. Oremos. Oh, Padre. Al entender esta frase, vemos que hay pecado, rebeldía, apatía, negligencia, irreverencia, corrupción. Oh, Padre. Todo esto nos retrata. Todo eso nos hace ver que definitivamente no agregamos nada al estar aquí hoy. Tú lo has hecho todo. Sin ti, Dios, ninguno de los que están aquí pudiera estar. Tal vez andáramos perdidos, sin sentido, vacíos o destruidos. Pero tú has sido roca de ayuda. Tú has sido nuestra esperanza. Permítenos vivir con los ojos puestos en aquel Cordero que nos llevará al último venecer. En nombre de Jesús. Amén.